Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy les quiero explicar lo que es la semana de descarga. Bueno, como ya habrán visto en otros videos, estoy haciendo un volumen, una etapa para el aumento de masa muscular. Y bueno, si me siguen en Instagram, habrán sabido que estuve en una semana de descarga. Seguramente cuando vean este video, ya esté entrenando normalmente. Pero bueno, básicamente una semana de descarga, lo que quiere decir es que vamos a tener una semana en la que vamos a descargar toda la fatiga que veníamos teniendo para la próxima semana volver a rendir mejor. Así venimos en cuanto a físico y bueno, venimos subiendo bien de masa muscular. Así que ahora les voy a explicar básicamente en qué consiste una descarga. Bueno, antes de irme a entrenar, les voy a explicar qué es una descarga, en qué consiste y cómo la podemos realizar. Entonces, tomemos como ejemplo una persona principiante que empieza a entrenar. Los primeros meses, cuando esa persona empieza a ir al gimnasio o empieza a entrenar desde su casa o en donde sea, va a empezar a tener nuevas adaptaciones. Porque va a empezar a recibir nuevos estímulos de intensidad. Va a empezar a realizar series, o sea, ejercicio que antes no estaba realizando. Y eso le va a suponer un proceso de adaptación y de cambio. Entonces, va a empezar a haber mejoras. Una persona que empieza a entrenar siempre va a tener un progreso lineal a través del tiempo. Porque, como dijimos, al no estar entrenando a ninguna intensidad, al no estar haciendo series de ningún ejercicio y básicamente empezar a recibir todos los estímulos nuevos, va a empezar a progresar muy linealmente. Y puede estar varios meses sin parar de progresar. O sea, va a mejorar muchísimo. Pero, esta persona va a llegar a un momento en el que se va a sentir estancado. Porque no va a estar progresando. Va a sentir como que ya no está progresando como antes. Y esto es algo completamente normal. Esto puede pasar al año o más de entrenamiento. Ya cuando sea una persona intermedia o avanzada. Y esto se debe a que, a medida que nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso se va adaptando al entrenamiento, nosotros nos vamos adaptando a las intensidades, a las cargas, al volumen de entrenamiento. Que el volumen básicamente es todos los ejercicios que realizamos, la cantidad de días que entrenamos, las series que realizamos de cada ejercicio. Todo eso en conjunto forma nuestro volumen de entrenamiento. Cuando nosotros nos vamos adaptando a todo eso, se nos va siendo más difícil progresar por el hecho de que lo tenemos que llevar mejor controlado. Ya no podemos simplemente ir a entrenar y mejorar. Tenemos que realmente entrenar a la intensidad adecuada si nosotros queremos seguir mejorando. Entonces, con esto nos vamos a dar cuenta de que de a poco vamos a tener que empezar a subir la intensidad de nuestros entrenamientos. O sea, vamos a tener que empezar a entrenar más fuerte si queremos seguir progresando. Entonces, lógicamente esto nos va a empezar a desgastar más. Nos vamos a empezar a sentir más cansados en los entrenamientos cuando nosotros nos ponemos serios. Acá es donde entra en juego la semana de descarga. Generalmente cuando estamos en un punto en el que estamos entrenando bastante duro. Estamos teniendo una fatiga bastante considerable en cada semana de entrenamiento o al final de cada día. Y esto semana a semana se va a ir acumulando. Podemos pasar una semana, la pasamos. La siguiente semana estamos bien. La tercera semana rendimos. La cuarta, tenemos una semana en la que nos fatigamos bastante. Y ya la quinta o la sexta semana deberíamos plantearnos hacer una descarga. Porque básicamente toda la fatiga acumulada que nosotros vamos teniendo. No solamente a nivel muscular y articular, por ejemplo. Sino que a nivel mental también. Si nosotros queremos rendir en un entreno, tenemos que estar bien mentalmente. Si no estamos bien mentalmente, el entrenamiento va a ser una basura seguramente. Porque no va a tener la misma efectividad que cuando nosotros estamos bien. Entonces, si nosotros llegamos a un punto en el que estamos cansados mentalmente. No sentimos fuerzas. Vamos a entrenar y como que no nos sentimos con ganas. Deberíamos plantearnos hacer semanas de descarga. Entonces, ¿en qué consiste una semana de descarga? Es una semana en la que nosotros veníamos, por ejemplo, hace cuatro o cinco semanas. Mejorando en los pesos que venimos levantando. La intensidad en la que venimos trabajando. Venimos cada vez ganando más fuerza, mejorando los ejercicios. O bien aumentando, por ejemplo, las repeticiones que vamos haciendo. Va a llegar a un punto en el que vamos a tener que hacer la descarga. Entonces, en este momento, tenemos que ver cómo nos sentimos nosotros. La descarga va a depender totalmente de cómo se sientan ustedes. Ustedes pueden tener mucho cansancio físico y poco cansancio mental. O pueden tener mucho cansancio mental y poco cansancio físico. Si ustedes simplemente tienen cansancio físico. Generalmente con una descarga de cinco días se van a recuperar muy bien. Si tienen mucho cansancio mental acumulado. La semana de descarga puede durar cinco días. Y si lo necesitan, hasta unos días más. ¿Qué vamos a hacer en esta semana de descarga? Básicamente va a depender, como les digo, de cómo se sientan ustedes. Si a ustedes ir al gimnasio les hace bien. Se despejan mentalmente y realmente necesitan ir. Entonces, lo que vamos a hacer es. En esa semana de descarga vamos a bajar el volumen total de ejercicios que realizamos. El volumen total de series. O sea, podemos disminuir, por ejemplo, los días de entrenamiento de cinco a tres. O en el caso de que hagan cinco días de entrenamiento, por ejemplo. Bajamos simplemente las series totales que realizamos. Supongamos que en un ejercicio hacemos cuatro series de doce repeticiones. Entonces hacemos, por ejemplo, tres o dos series de doce repeticiones. Pero bajamos un poco el peso. Es decir, es una especie de semana en la que vamos a buscar mantenernos. Por el otro lado, si nosotros tenemos un cansancio mental muy grande acumulado. Que nos sentimos como que estamos muy fatigados mentalmente. Y necesitamos un descanso. Entonces podemos hacer otro tipo de actividad. Una descarga no necesariamente tiene que ser en el gimnasio. Por eso, esto va a depender de qué tan cansados mentalmente estén ustedes. Y tengan en cuenta que esta semana es una semana sumamente importante. Porque no podemos progresar siempre de forma lineal. Si ustedes están empezando, probablemente ahora no tengan este problema. Pero es algo que tienen que tener presente si quieren seguir progresando. Porque de a poco van a tener que empezar a entrenar más fuerte, más intenso. Darle más intensidad a los entrenamientos. Y se van a empezar a sobrecargar. Entonces, para evitar la sobrecarga y que empecemos a rendir menos en los entrenamientos. Hacemos esta descarga. Descargamos mentalmente, muscularmente. Y básicamente bajamos la intensidad un poco de los entrenamientos. Para la próxima semana, volver a empezar la semana. Y volver a tener otras 5 o 6 semanas de entrenamiento. Las que quieran, bien. Entonces, esa semana es en la que yo me encuentro ahora. Vengo hace prácticamente 5 semanas o 6 semanas entrenando bastante duro, bastante fuerte. Y esta semana me está sirviendo mucho para recuperarme y el lunes volver a empezar con todo. Así que ahora vamos a ir al gimnasio y vamos a ver cómo se vería básicamente una semana de descarga. Que desde ya les digo, sería una especie de entrenamiento normal, simplemente con algo menos de intensidad. Ah, y bueno. Como les digo. En mi caso, yo voy a ir a entrenar. Porque en estos casos, lo que ustedes pueden hacer cuando se sientan cansados, sin ganas, sin energía. Sí, es probable que tengan que hacer una descarga. Porque si nosotros vamos a intentar entrenar con todo. Si realmente no estamos bien mentalmente, entonces no vamos a rendir y tenemos que hacer una descarga. Pero yo les recomiendo que vayan a entrenar igual. Porque eso mentalmente les va a dar una disciplina y una constancia que no se las va a sacar nadie. Y después van a ser muy fuertes mentalmente. Entonces, capaz que ustedes llegan a entrenar y empiezan el entrenamiento y demás. Y al final ya están al 100% y se dan cuenta de que en realidad simplemente no tenían ganas. No que estaban fatigados o cansados. Ahora, si ustedes llegan al entrenamiento y notan que no tienen la energía suficiente como para hacer un entrenamiento realmente intenso. Simplemente bajen la intensidad de ese entrenamiento. Haganlo más suave. Pero cumplan porque quizás no tenemos tantas mejoras a nivel muscular ahí. Pero sí podemos tener muchas mejoras a nivel de disciplina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ya llegamos de entrenar y tenemos acá un batido de proteína y unas tostadas con crema de maní. Esto es muy importante. Si ustedes están en un proceso de descarga, que se están recuperando, entonces la comida es muy importante. Porque si ustedes hacen una descarga pero no comen bien, entonces no se van a alcanzar a recuperar correctamente. Tenemos que optimizar esa descarga siguiendo la dieta normalmente como la veníamos haciendo. De esta forma vamos a poder recuperarnos mejor y cuando volvamos, sí vamos a volver realmente recuperados y vamos a dar el 100%. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!